Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga, agradezco en primer lugar a Dios este privilegio de llevar su palabra y así vamos a venir de inmediato, vamos a buscar en el libro de San Mateo, en el capítulo 20, versículos del 29 hasta el 34, solamente son seis versículos en los que vamos a reflexionar esperando que sea mi Dios el que nos ha remestatado, ya lo tenemos amados y amadas, bueno, dice la palabra de Dios, al salir ellos de Jerico, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros y la gente les reprendió para que callase, pero ellos se la amaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros y deteniéndose Jesús lo llamó y le dijo, ¿qué creéis que vos hagan? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, comparecido, a Dios les tocó los ojos y enseguida decidieron la vista y le siguieron. Bueno, estamos hablando aquí, el evangelista Mateo nos está hablando de dos. Primero, en el 29 dice, al salir ellos, se está refiriendo al Señor Jesucristo y a sus discípulos, pero también nos dice de que una multitud, una gran multitud, le seguía. Y bueno, entre esa multitud había, por supuesto, iban los fariseos y saduceos que eran enemigos de Jesucristo. Y si le seguían, no era porque le sintieran gran aprecio o algo que esperaran, le seguían porque veían la forma de cómo tentaron. Pero también nos dice la palabra de Dios, que en esa multitud iban curiosos y los discípulos. Así que iba una gran multitud, pero eran unos pocos los que iban por aprender de él. Esos son los discípulos. Discípulo significa el que aprende, eso quiere decir. Y nosotros, ¿qué somos de Jesús? ¿No oigo? Gracias. Hoy sí oí. Somos sus discípulos. En otras palabras, somos los que debemos aprender de él. Amén. Bueno. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 30, versículo 30, perdón, del mismo capítulo, que había dos ciegos sentados junto al camino. Ellos, al oír que Jesús pasaba, clamaban diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos dos ciegos tenían algo en común. Uno, eran ciegos. Tenían una necesidad de ser sanados. Esperaban mirar lo de Jesús. Y dice la palabra de Dios. Oyeron, oyeron, porque no podían ver, recordemos. Y bueno, y ellos clamaban, clamaban en unidad. Imagínense, a Dios cómo le agrada la unidad. Por eso, cuando a veces en un culto estamos poquitos, nosotros decimos, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios, que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ¿qué pasa? Allí está él en medio de nosotros. Pero no se vaya a dar un malentendido. Jesús escucha la oración en unidad, independientemente, independientemente si ese grupo es individual. Porque si no la escuchara, no dijera ya en Jeremías 33, reclama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No lo estarían haciendo. Que quede bien claro, Él, nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo, escuchan la oración en unidad, y la escuchan también individual. Pero yo no sé, pero en unidad, a Dios le agrada todavía más. Porque si no, también no dijera el evangelista Lucas, espector de los hechos, allá en el capítulo 2 del versículo 42 de Lucas, y perseveraban en la sana doctrina. En la comunión, unos con otros. Y en las oraciones, antes de las oraciones, agrega en el partimiento del pan, aunque antes no estoy comiendo esa palabrita. Hasta en la comida, participaban miles, que precioso. Y eso es de los cristianos primitivos, primitivos, del que nos está hablando en esta tarde, el evangelista Lucas. Entonces, vemos pues, que en la unidad está la fuerza. hasta la fuerza. Y esos dos hombres, ciegos, clamaban a Dios. Clamaban a Dios en unidad. clamaban por un milagro. Clamaban por esa necesidad. Y dice la palabra de Dios también, que lo hacían por humildad, fíjense. Entonces, veamos la frase. Señor, Hijo de la vida, ten misericordia de nosotros. Ahí se ve la unidad de esos hombres. Y saben una cosa, a Dios le agrada la unidad, porque Él dice que da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. A Él no le agrada la unidad de nosotros. Y bueno, y continuemos. En el siguiente versículo, todavía detengámonos a Él. Lo hacían con humildad, pero también lo hacían con fe. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos, en el capítulo 11, versículo 6 de Hebreo, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se allegra, crea que le hay, y crea el abandonador de los que le gustan. Entonces, es necesario que cuando nos acercamos a Dios, lo hagamos con oración, lo hagamos con fe, lo hagamos con humildad. Aquí lo está enfatizando. Y estos hombres tenían humildad, tenían fe y tenían humildad. Bueno, tres aspectos bien importantes. Pero, bueno, bienvenida a las hermanas que vienen a gozarse con nosotros. Son bienvenidas y bienvenidos. Continuemos. Continuemos. En versículo 31, nos dice que la gente le reprendió para que callasen. Imagínense, la misma gente quería que estos pobres ciegos se callaran, teniendo ellos una gran necesidad. Dice aquí, la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo pienso que aquí ellos lo hacían aún más fuerte, pues, con más fuerza, para que nuestro Señor escuchara la oración. Y hay una cosa que también a Dios le agrada, y es la perseverancia. Y todos nosotros debemos ser perseverantes en la oración. Si tenemos una necesidad, como la tenían estos hombres, o tal vez más aún, no sé, seamos perseverantes, no desestamos de la oración. Bueno, aquí nos lo enseña la palabra de Dios. Dios dice que ellos tenían fe y eran perseverantes. Siguieron clamando al Señor. Y fíjense bien, la gente le decía que callasen. Bueno, y aquí sí me llama a mí un poquito la atención cuando leía la porción, que por cierto fue esta tarde, porque imagínense, en la gente que iba, si iban los enemigos de Jesucristo, ya lo manifestamos, pero aún ellos también iban los discípulos, entonces, entre esos discípulos estamos nosotros, ¿verdad? Tengamos, mis amados y amadas, un poquito de cuidado, porque aún nosotros, al igual que esta gente que quería expropiar que los pobres ceguitos llegaran a los pies del Señor Jesús, quizá también nosotros estaremos o estamos impidiendo que algunas personas, algunas almas sedientas del amor de Cristo lleguen a los pies de Él, ¿cómo lo estaremos impidiendo? Sencillo. ¿Quién sabe cómo? Yo sé que todos lo sabemos. Aquí me va a decir, Tati, ¿cómo lo estamos impidiendo, Tati? La gente se lleva llevando mensajes y otras maneras del testimonio. Son dos cosas bastante importantes. Amén. Ya, ya, pero. Bueno, lástima. Debí poner el micrófono para que ustedes le den un chico. Fíjense que una manera, ella mencionó dos, muy válidas. Fíjense que nosotros, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, podemos impedir, vaya, aquí está hablando de dos ciegos físicos. Acuérdense que ceguera hay dos tipos, física y espiritual. Entonces, estos dos eran ciegos físicos, pero que sabemos, sabemos, podemos haber muchos ciegos espirituales. Y bueno, ¿y cómo impedimos que estas almas, que otros ciegos espirituales, lleguen al Señor? No predicándoles el mensaje de la palabra de Dios. Y esto no nos lo dice el evangelista Mateo, ni Lucas, ni Marcos. No nos lo dice el Señor Jesucristo. ¿A dónde nos lo dice, hermano Mario? Me van a decir, no nos lo dice la palabra de Dios. Y lo dice en Mateo 28, 19 y 20. Allí, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, es el que nos dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que Dios ha enseñado. Patizándolos, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya en el 20 dice, enseñándoles las cosas que os he mandado. Y ahí viene una promesa bella y fiel, porque recordémonos que Dios es fiel. Y aquí dice, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No dice el fin de semana, ni el fin de mes, ni el fin de año. Dice hasta el fin del mundo. Palabra fiel que está, dice. Así que, hay de nosotros. Yo a veces le pido perdón al Señor, porque si no predico la palabra, si no doy el mensaje, si no le hablo a una persona que no sabe de Cristo, allí estoy haciendo lo que hacían estas gentes en el versículo 31. Que no querían que los cielitos llegaran al Señor. Así de esta manera, mis amados, el llamado es para todos nosotros, que tengamos sumo cuidado, en no impedir que muchos ciegos espirituales que le ambulan aquí por las calles. Aquí, pues, todos cristianos, gracias a Dios, pero hablémosle a las personas de su amor, hablémosle de su perdón, de su salvación. Y de esa manera, mis amados y amadas, nosotros estamos haciendo que estas personas conozcan a nuestro Padre Celestial y a nuestro hermano de Jesucristo, ¿verdad que así es? Sí, así es, porque si dice allá en San Juan 1.12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos de Jesucristo. Dios, no lo veo convencido, dicen amén o amén. Amén, amén, amén. Bueno, sigamos. Y en lo sucesivo, y con la ayuda de Dios, pidámosle todos los días a Dios amor por las almas perdidas, porque sólo el amor por las almas perdidas no va a dar el valor para hablarle a las personas, de decirle, mire, Dios le ama. No es necesario, tal vez, un gran discurso. Dios le ama y Dios vida por usted, por usted y por mí en la campana. ¿Verdad que es bien sencillo decir eso? No es necesario, tal vez, todo el plan de salvación, porque sí es necesario, pero si el tiempo es corto y vamos deprisa, pues lo que sea eso, digámosle a las personas, a las jóvenes que estudian en sus universidades, a las que tienen un trabajo en sus trabajos, y así sucesivamente. Esto nos lo manda en la vida, que lo hagamos, y que lo hagamos por amor y por agradecimiento a Él. El Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien sencillo. Bueno, sigamos. Fíjense que a pesar de que la gente quería que callaran, en el versículo 32, Jesús, todo bondad, todo amor, todo misericordia, dice la palabra de Dios, que Él se detuvo, se detuvo, Jesús lo llamó, y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces, Jesús, por parecido, les tocó los ojos, y enseguida, recibieron la vista, y le siguieron, le siguieron. Eso es lo que debemos de hacer los cristianos, seguir a Jesús, seguir a Jesús. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que nuestro Señor, nos sacó de las tinieblas, ah, la luz admirable, pero nos sacó con un propósito. ¿Para qué nos sacó? Para que anunciemos las buenas nuevas. Y mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Contéste si usted a mí no me conteste. Contéste si usted esa pregunta, ¿lo estamos haciendo? Porque un día Él nos va a pedir cuentas, y Él nos va a decir, ¿qué hiciste del talento que pedí? ¿Lo multiplicasteis? Bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Hablábamos de estos dos hombres que gracias a Dios, gracias a su misericordia, su bondad y su amor, fueron sanados de la vista. Nosotros, todos ustedes y yo, un día también fuimos ciegos, cuando dicen todos éramos ciegos, hasta que una persona, y gloria a Dios, por esa persona que se acercó a nosotros y nos dijo, mire, Dios le ama y Él tiene un plan para su vida, tiene un plan maravilloso para su vida, Él no quiere verlo tirado en la cuneta, Él no quiere verlo perdido en el pecado. Esa persona que nos abrió a nosotros, nos abrió los ojos, Dios la usó, y Dios en su misericordia nos quitó la ceguera espiritual que teníamos. Y ahora, todos nosotros somos salvos y gracias a Dios por ello, pero no debemos estar contentos sólo con la salvación nuestra, sino que debemos de estar contentos con traer otras almas al Señor, porque de esa manera vamos a mostrar nuestro agradecimiento a Él por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él hizo y lo seguirá haciendo. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué sigue haciendo? Nos sigue llenando de bendición. Y como dice allá en Hebreos 7.25, intercede ante el Padre perpetuamente por nosotros. Sigue intercediendo por nosotros. mientras tanto, todos necesitemos su ayuda y su bendición y su protección, que todos la necesitamos. Él sigue intercediendo por nosotros. Mis amados, yo creo la el mensaje de la palabra es bien claro, lo que el Señor demanda de nosotros. Él demanda que nos humillemos, que nos sometamos, que le sirvamos y que le amemos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Realmente no vamos a hacer vigilia en esta reflexión, pero sí que nos quede eso bien claro, que así como estos hombres clamaban por ser sanos, pero después les siguieron al Señor, les siguieron con agradecimiento, les siguieron para servirle, para amarlo, para obedecerle. y nosotros que somos sus seguidores, eso es lo que debemos hacer. Bueno, no debemos olvidar esos aspectos importantes, humillarnos, someternos a Él, obedecerle y amar su fundamento. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, valga la redundancia, si me amáis, guardad mis mandamientos y todavía rega mis mandamientos no son buenos. Bueno, que el Señor les bendiga y esta hermosa tarde, mis amados, y que esta pequeña reflexión de estos dos hombres y del amor de Jesucristo quede grabado en nuestra mente, pero no solo grabado, sino que hagamos algo al respecto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hablar del mensaje de salvación. Y yo lo dije, no porque lo diga Mateo, lo diga Marco, lo diga Juan o lo diga Pedro, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta tarde.